El primer día, la catequesis giraba en torno a este tema, Firmes en la fe. Ayer el tema era Arraigados en Cristo, y hoy el tema es Testigos de Cristo en el Mundo. A mí se me ocurre en estos instantes leeros un texto del Evangelio de San Mateo, un texto que nos dice lo siguiente, después de relatar las minaventuranzas, el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desmucúa, ¿con qué se sabrá? Para nada vale, ya, sino para que arrojada fuera sea pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. No se enciende una lámpara y se la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los tiempos. Testigos de Cristo, mi Dios. Y el Señor hoy sale a nuestro encuentro diciéndonos que seamos sal y que seamos luz. La sal, la sal da sabor, la sal impide la corrupción, la sal ayuda a que los alimentos permanezcan y no se estropeen. Pueda uno seguir alimentándose con ellos sin que nos hagan daño. La sal no se nota casi porque se disuelve, se disuelve para dar sabor. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros en esta tierra y en este mundo. Que seamos como la sal, que como discípulos de Cristo, seamos capaces de disolvernos, de diluirnos en medio del mundo, dando sabor, haciendo posible que no haya corrupción, que haya vida, que haya verdad, que haya libertad, que haya hondura, que haya experiencia del amor verdadero que viene de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la sal. Y eso sois vosotros, queridos jóvenes. Esta es la llamada que el Señor de un modo especial nos dirige a todos nosotros precisamente en este día. Esta es la llamada fundamental. El Papa Benedicto XVI nos lo recordaba ayer también en la homilía que nos dio por la tarde. Y nos lo ha recordado en el mensaje que con motivo de la Jornada Mundial de la Cuentud nos ha dirigido a todos. Hoy hay una fuerte corriente de pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y de la sociedad, planteando e intentando crear un paraíso sin Él, sin Cristo. Pero la experiencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en un infierno donde prevalece el egoísmo, donde prevalecen las divisiones de las familias, el odio entre personas y los pueblos, la falta de amor, la falta de alegría, la falta de esperanza. En cambio, cuando las personas y los pueblos acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad y escuchan su voz, se construye concretamente la civilización del amor, donde cada uno es respetado en su dignidad y crece la comunión con los frutos que esto conlleva. Si, sois salvo. Y por tanto, tenéis esa capacidad especial para hacer posible que en esta corriente que existe hoy en nuestra cultura hagáis posible que el mundo se convierta no en un infierno, sino en el cielo para los hombres, donde vivan y se empapen en la verdad y en la vida, en la experiencia profunda de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro mundo. Eso es el sal. La sal, como veis, no se da importancia. El Señor nos pone otro ejemplo. Sois luz también. la luz se ve. La luz quita la oscuridad. La luz nos hace distinguir las cosas. La luz nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo. La luz nos hace descubrir en nosotros lo que está bien y lo que está mal. Por la luz conocemos nuestros rostros. El Señor nos pide también que en este mundo nosotros seamos esa luz. Esa luz en medio de los hombres. Esa luz. El mundo de hoy se ha convertido en una verdadera tierra de misión. El mundo de hoy necesita testigos de Cristo. Se necesita una nueva evangelización. Como nos decía ya el Papa Juan Pablo II hablándonos de la nueva evangelización y nos lo está repitiendo el Papa de Davidio XVI. Los desiertos del mundo se siembran con la palabra de Dios puesto que tantos están en búsqueda de Dios. El mundo tiene que ser salvado. Es necesario un nuevo anuncio del Evangelio. Y para ello el Señor cuenta con todos vosotros para anunciar el Evangelio para ser sal y para ser luz. cada bautizado cada uno de vosotros que ha sido engendrado por Cristo está llamado a la visión. La llamada a la evangelización no atañe solo a algunos miembros de la Iglesia sino es un encargo y una gracia que tenemos todos los que hemos sido bautizados todos los que hemos sido engendrados por el Señor todos los que tenemos la vida nueva en Cristo anunciar a Jesucristo darle a conocer evangelizar es mostrar a Cristo pero no mostrarle teóricamente mostrarle con obras y con palabras con palabras y con nuestros actos con nuestra propia vida con nuestra propia experiencia personal hay que anunciar al Señor y cada uno de nosotros bautizados en Cristo estamos llamados a realizar ese anuncio no se puede vivir la fe en Cristo sin dar testimonio del Señor porque la fe sin testimonio no es la fe del Señor la fe se fortalece dándola entregándola mostrándola haciendo partícipes a otros de la misma fe y esto queridos jóvenes lo podéis hacer vosotros con más fuerza con más ilusión la palabra del Señor que acabamos de proclamar hace un momento que acabo de decirosla ser luz ser sal en este mundo llega de una forma especial a vuestro corazón y a vuestra vida los jóvenes tenéis que ser protagonistas de una nueva época en que la misión es fundamental en medio de este mundo Cristo os llama a dedicar la vida a testimoniar a testimoniar su amor en esto conocerán todos que sois discípulos míos nos ha dicho el Señor en el Evangelio de San Juan en estos conocerán si os tenéis amor los unos a los otros queridos jóvenes si verdaderamente contemplamos el rostro de Cristo por esos dos días firmes en la fe arraigados en Cristo si contemplamos el rostro de Cristo nuestra vida se inspirará en el mandato nuevo que nos dio amaos los unos a los otros y seremos luz y seremos sal y estaremos permanentemente en la vida y en la historia desde el mundo dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo es necesario poner un decidido empeño en nuestra vida en nuestra vida personal en nuestra vida comunitaria un decidido empeño en anunciar al Señor como el don verdadero como la verdad única como el único camino que tiene el ser humano para tener vida y para dársela a los demás es necesario anunciar a Jesucristo y esto se manifiesta en el misterio mismo de la iglesia en el misterio mismo de la iglesia esta mañana nosotros podemos aquí vivir una experiencia singular una experiencia especial todos los aquí reunidos podemos tener la experiencia que nos entrega una página preciosa del evangelio de San Marcos que tantas veces vosotros habéis escuchado se refiere a la tempestad calmada nos habla de la barca nos habla de la iglesia aquel mismo día ya caída la tarde les dijo pasemos a la otra orilla y dejando y dejando la gente lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba se levantó entonces una fuerte borrasca y las olas saltaban por encima de la barca de suerte que estaba a punto de llenarse y Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la polpa ellos lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que perezcamos él se levantó y que fue el viento y dijo al mar calla cálmate y el viento tesó y se hizo una gran calma después les dijo ¿por qué sois tan miedosos? ¿por qué no tenéis fe? os decía que la iglesia tiene que manifestar la esencia misma del anuncio de Jesucristo y esta iglesia somos nosotros imaginaos por un instante que esto es una barca esta iglesia el templo donde estamos es una barca la imagen que más ha costado a los cristianos a través de todos los siglos para describir a la iglesia ha sido la imagen de la barca una barca hecha de tablas las tablas somos todos nosotros todos unas tablas que a veces se rompen unas tablas que son distintas unas tablas diferentes y el Señor les ha dicho a los discípulos lo acabamos de escuchar aquel mismo día caída la tarde cuando estaban oscurecidos cuando casi no había luz les dice pasemos a la otra orilla esta es la invitación que os hago yo esta mañana pasemos a la otra orilla y observemos la vida y la misión desde la otra orilla pasemos juntos no separados juntos en uno de mis libros en uno de mis libros de hace años cuando tenía tiempo de escribir libros la primera meditación que hice fue precisamente sobre la barca el misterio de la barca y es una interpretación existencial y sapiencial de esta página que os acabo de decir el misterio de la barca es este distintos tablas diferentes pero todas subidas todos unidos por Jesucristo nuestro Señor todos unidos aquí por Cristo nuestro Señor pero a veces la tentación es remar de formas distintas cada uno por su parte cada uno por su sitio cada uno por su lugar cada uno a su manera cada uno según sus ideas cada uno según sus pertenencias cada uno a su manera y con sus manías incluso y esto en la barca es terrible es terrible porque cada uno se siente dueño de la barca y el único dueño de la barca de la iglesia es Cristo nuestro Señor lo habéis visto se levantó entonces una fuerte borrasca porque a los discípulos no les preocupaba Jesucristo los discípulos habían olvidado que Jesucristo estaba allí en medio de ellos los discípulos habían olvidado que el Señor estaba al lado de ellos parecía dormido pero estaba a su lado estaba acompañándoles y se levantó una fuerte borrasca las borrascas vienen siempre por querer ser nosotros dioses y así queridos amigos no se puede ser testigo de Cristo no se puede ser sábio del mundo en una iglesia en que cada uno se cree señor de la misma director de la misma capitán de la barca no se puede ser no se puede ser no se puede ser Gracias.